amigos aquí un poco que bien es en la misma exploración de ayer amigos bien macano gracias bien lugar varias cosas no no mas es una amigo si se escucha un gruñido pero si muy grave si cabrón creo se lo juro que clavito me da alguien de alguna de ustedes como una figura que cruza ahí de blanco a ver chequese chequese uy otra vez otra vez allá adelante amigo si allá adelante sí pasó algo pasó algo estaba blanco uy escuchen escuchen un segundo porfiero ¿dónde estás? chequiste en la luz hasta acá wey viviana lobos saludos bienvenida Paco dijo comentó eso que puede tener un agua que vieron algo que se movió arriba de la cruz buenas noches buenas noches esta noche ahí está hay que subir más ¿la otra lámpara tú que bien se ve esa lámpara? que bien se ve esa lámpara se puede ver todo ahí ahí escuchen ahí arriba 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 no mami se está gritando wey no usted es mamón una bola de fuego ¿verdad? sí una bola de fuego ay cabrón avientenle la lámpara para allá donde estaba ahí hay algo que se ve al lado izquierdo ahí están en la cruz oigan ¿cómo lo está haciendo? escuchen amigos ahí está 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 se siente se siente baja de ahí ay wey ay wey como le está haciendo ay wey escucha como se se vio enojado sí wey no 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 dije que estaba aquí pero ¿cómo le hizo para subir? ¿se escuchaba enfrente de nosotros? sí subió hermano y subió así ahí arriba nos escucha wey vamos a subir vamos a intentar subir vamos a quitar el zoom porque si wey si lo vieron amigos si vieron la luz amigos si llegamos a las 500 amigos compartidas vengo con Paco a las 3 de la mañana en la cruz ahí se vio otra luz dice que si la vieron la luz ahí se está moviendo en la cruz sí en la cruz en la cruz hay algo 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 transparente ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está distorsiona mucho hasta de este lado ahora hasta de este lado bien amigos bien bien ahora está de este lado los perros empezaron a ladrar abajo de la luz de la cruz de la cruz otra vez amigos vean 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 ¿te cayiste güey? Paco estará nacido para abajo es una bola vean mis amigos vean otra vez vean Irene buenas noches acérquense además para allá si pueden sí vamos a acercarnos ahí vamos para que todo está bien cabrón tener la mano hacia arriba para arriba no es normal no nos había pasado ¿cómo ven? subimos nada más creo que sí ¿no? sí vamos 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 aquí todo el zoom tú güey a ti güey cabrón ahí Javi hola cabrón mira ahí hay otra luz de este lado ahí ¿qué es lo que se hace? cerquitas güey escuchen escuchen amigos bajar ahí ay cabrón otra vez bola de fuego amigos de ti se han terminado buenas noches mira 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 grandísima grandísima güey no haces mamón aviéntale la la lámpara a ver tiramos algo hasta arriba Cristian estírala que alcance güey no hay nada no hay nada güey don Lee González gracias a compartir por favor no mames que es eso güey no mames güey nosotros es la primera mira está de este lado otra vez mira mira está de este lado quita la luz quita la luz porque se ve mejor bajen de ahí me quedo la rata esta noche es la primera vez nosotros captamos algo así la dijo ven sí güey voy otra vez sí por favor gracias así que compartiendo amigos gracias gracias es me apoyó saludos no se ve no se ve güey oigan oye ¿se escuchaste güey? sí otra vez vamos amigos vamos si se puede siento yo pienso que sí güey estarán haciendo un trabajo digo que sí güey mira otra vez mira como prendió apagala apagala no no eres esa madre luz es bien machín güey la verdad la verdad no se ve es que aquí está muy muy empinado ¿Qué piensas, güey? ¿Está cabrón? No, está cabrón, güey. Para subir, va a estar bien cabrón. Está bien empinado, güey. Mira. Está otra vez ahí, güey. Está de este lado, de este lado, güey. No quería enfocar, güey. No me enfocó, güey. Subimos, ¿poquito? Sí. Esto se me llama ching, güey. Cabrón. Este lugar, mira, está bien cabrón, güey. Ah, pero en el que andaba, no sé, hace una semana, güey. Mira, no puede haber venido por acá. Ah, por aquí podemos subir. ¡Mucha de reacciones, amigos! Y haces ejercicio, güey. Imagínate, nosotros. Cuidado, ahí me está. A los que son nuevos, amigos, dejen su me gusta en la página, por favor. Síganos, síganos. Yo digo que hasta aquí. ¿Te cansaste, Cristian? Está pesado, güey. ¿Qué es eso? Síganos, güey. Tienen para que seguir. Imagínense dónde estamos. Ahí está la ciudad. Síganos. 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 No, manches, güey. Se ve aquí, cerquita, ahí ya. Ya se ve bien cerquita. Sí, güey. Esperando. ¡Hola! ¡Oigan! ¿Puede haber víboras acá? Sí, puede haber víboras y más en las calles. Sí, sí. Vamos, amigos, vamos, vamos. Si se puede, amigos. Vamos, mira, burbets. Tenemos que ser más amigos. ¡Tájense ahí! ¡Tá otra vez, ahí está prendida! Mira, mira Ay, güey ¿Ese cotaron a todos? Mira, mira, mira Mira, mira Ahí están los dos juntas Mira Qué onda Qué onda Qué chido, güey Qué chido eso, güey No Tienenles en este lugar, Paco ¡Acérquense! Somos 60, amigos Échenme la mano a 10 compartidas cada uno Hagan ese pago, porfa Está hablando, está hablando Vean cómo le hace ¡Bajen de ahí! Con que pisemos manos podemos caer ¡Muéstrense otra vez! ¡Bajen de ahí! ¡Bajen de ahí! Estoy bien pesado Se va yo a saludos, amigo ¿Por acá? ¿Tienes camino? Sí Sí, pero acá una... No, mierda no Sí 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 Aquí está bien empinado No tenemos ni como que robes Estaba andando yendo de jetas No, aquí ya no vamos a poder subir Miren No, que chingada había echado la lámpara No, ya Está bien empinado Donde nos caigamos Está bien resbaloso Pero trae tenis Yo traigo tenis ahora sí Uy, 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 uy ¿Qué ves? Dicen que es una sombra negra grande Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué ves? Tío Tienes que levantarme 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 En la cruz En la cruz Miren ¿Eso qué? Ahí está, ahí está. ¡Mira, güey! Oye, pero están saliendo así, no hay nada. Son bolas, son bolas, Paco. Oigan, oigan, oigan. Eso, Luis, chival, eso es una luz de la cruz. Esa es luz. Esa sí es luz, eh. Pero lo otro es como, es fuego. Es fuego, lo otro. Lo estamos viendo por aquí afuera y es fuego. ¿Qué dice? ¿Está hablando? Cabrón. Ya no se vio nada. Ya no se vio nada. Yo tampoco se vio nada. Pero esas bolas se veían alrededor de la blanca. Con permiso, déjame. Sí, pásale, pásale amigo. ¿Vas a subir? Es que ahí ya no se puede agarrar con nada. ¿Tienes que aquí me voy hasta abajo? Sí. Mira, están tapando la... La cruz, sí. La cruz, la taparon. Ahí está, pasó alguien, pasó alguien de negro ahí. Déjenme quitar esto. Ya no tocamos el de pasando. Ay, ve. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, amigos? Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está, güey. No, no. Ahí está. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ya no hay nada es una cosa muy grande es una cosa muy grande y estamos muy cerca literal pero no, el cerro está aquí ya muy inclinado a lo mejor que estén trabajando porque no bajan para nada esto puede ser legendario ¿qué haces aquí si piensas que son brujas con lámparas? bien moderna, ¿no? vasale, vasale ahí está otra vez el de negro, mira la sombrana, ahí se ve la sombrana está arriba de la cruz está arriba de la cruz, güey ahí está, amigos, arriba como si se hubiera trepado la cruz mi vida, sí, sí, es cierto, está arriba de la cruz bájala ahí quiero verte está arriba de esa luz que se ve ahí, amigos vean otra vez, ¿qué opinan, amigos? ahí se movió algo sí, se movió algo está moviendo algo, mira sí, 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 sí es que está bien pesado a estar este con la fuerza de gravedad y te están dando zoom disculpenme, voy a quitar el zoom en Facebook y lo voy a poner ahora en YouTube es que está pasando la sombra ahí está otra amiga ahí está, ahí está amiga Irene sí, a ver todo puede estar ahí hay hay cuidado nada más vamos ¿qué se ve esa madre? alguien se cayó, ¿no? cuidado, pinche, Cristian ¿qué pasó nada, güey? ¿qué pasó nada? no, nada, güey, estoy ahí es que los tenis, güey, no me giran sí te voy a entregar el tenis pisa de punta, güey sí no, nada no, nada no, nada no, nada hay, güey, sí alguien se rió sí, 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 cierto ¿te escuchaste ahí, güey? sí, sí, ¿se escuchó? alguien se rió subete, güey ay, güey me quedaron calambre dale, güey ¿sabes que no se vayan subiendo? no, nada no 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 nos caigamos aquí, amigos vean 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 pinche, Cristian ya se cayó, ¿qué? dale, dale, dale pues venga sí, sí, dale ya se cayó, Cristian, amigos si quieres apaga esa luz, güey como que te encadenes con esa madre o baja la intensidad, Cristian o baja la intensidad, Cristian o baja la intensidad, Cristian ya no se va a poder me quedaron calambre, güey ahí, güey no me comen aquí se van arriba ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está Sube, sube, sube Ahí está, ahí está, ahí la azumbra negra Ay cabrón Cuidado, cuidado, cuidado Y se arreglaron Y se arreglaron Ay que caída, va a estar cabrón No, ¿sabes qué? No nos vamos a poder agarrar, trae la transmisión Me va a valer pura frega No, yo suelto la agencia de transmisión, yo me agarro Saben qué, yo me voy a sentar ¿Dónde se podría ir arriba? Ahí se mira, está plano Ahí está la piedra esa, si se ve que está ahí más plano Dale, dale Dale, dale Ya metí 10 años de vida en esa subida Bueno, vamos ¿Qué más se ve bueno? Atrás de ti, paco Atrás de ti, paco Ay No mames Espéalo, encendado que está arriba Oye, arriba Ya estamos cerca de la Estamos cerca de la cruz Oh, uy Ahí está Ahí está Arriba, arriba, arriba Ahí hay alguien Mira, ahí hay alguien No mames Mira, mira Aquí No No Ay Ay, cabrón Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Suban, suban, suban Para mirar Ahí está, güey Cuidado, cuidado Fue una caída Fue una caída Nos matamos hacia abajo Mira, ahí está Ahí está Ahí está Ay, güey Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Ahí voy la mano Una caída y que nos matamos Tengo miedo a las alturas Una caída de esas Me llamaba Vente para acá Se escucha ahí Se está ruñendo algo Cuidado, cuidado, gritan eh Están en el tiro Para que empieces acá En la ciudad Vean a la ciudad En la ciudad Vente para acá, güey Bájale, si quieres la intensidad de esa madre Porque te entendiendo bien culero Ya estamos a nada de llegar Y se parece que vamos a salir, ¿verdad? Venga, no, no Venga, venga, venga 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 este para acá wey si salemos de rápido todo lo vamos a hacer te vas a ayudar wey subele para allá y 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 la fecha es una vista la primera vez que nosotros entramos acá arriba amigos la cueva la cueva está aquí abajo la cueva ah madre y y y y no hay nadie wey no y no mames tengo miedo a las alturas y 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 muéstrate y 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 es que yo me muevo amigos de ellos para darles un tratar de captar lo que más se pueda de una vista diferente y 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